Vamos a entregar el papón sin gasolina ¿Dónde están los mujeriegos? ¿Dónde están los que tienen dos? ¿Dónde están los que tienen dos? ¿Tres, cuatro, cinco, seis maridos? ¿Lo que se parecen a José? Sin llorar ¿Lo que se parecen a las producciones? ¿Dónde está Bruno Bernaguita? ¿Rusbe? ¿Para el reto el rosario? ¿Con cariño? ¿Cantilladito? ¿Soy rápido? ¿Cantillad? ¿Soldado caído? ¿Se querá bailar? ¿Súame rápido? ¿En tu pareja? ¿Llevo su manastra a bien valores al principio? Dos mujeres un camino Dos mujeres compartiendo mi caricia, mi amor Son dos patas que me matan desde el fondo de mi alma Dime Dios que voy a hacer con dos mujeres en mi vida Con dos mujeres un camino en mis producciones Dime Dios con cual destino Si a la no las quiero tanto como al mundo necesito Que difícil mi destino, dos mujeres y un camino Oye Javier, si a una la tengo extraño a la otra Una dice que me quiere, la otra dice que me ama Se parece a su mujer de pollo gordo, la dice que la quiere, lo ama No te metas con la mujer de mi amigo Era tu amigo La que estera es mi amiga Con los compañeros pollitos Con la chela la supervisora Con esa la mancha, vamos a darle y ahora Dos mujeres un camino Y dime Dios con cual destino Morochita linda, morochita Yo a la no las quiero tanto como al mundo necesito A la no las quiero igual de amor Que difícil mi destino, dos mujeres y un camino Amar a uno fatalidad, amar a dos sin casualidad Amar a tres comodidad y amar a cuatro felicidad Y una, 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 y una ¿Y cómo lo hace? ¡Síntelo con José Dolores! ¡Cierre las producciones! ¡Ya! ¡Daja un poquito más! ¡Más! ¡Más! ¡Oye, gordo! ¡Más! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Aplanadora quisiera ser! ¡El libro de la evolución de los años pasan y se mantiene el estilo papá! ¡Y ahora! ¡Y sonido está bien! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Este mi colegio! ¡No hay más! ¡No, no, 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 no! ¡Dónde está el profe! ¡Es el profe sinvergüenza! ¡Aquí es rogar a esa críncipe! ¡Alba Producciones! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Alba Producciones! ¡Alba Producciones! ¡Alba Producciones de la mano! ¡Vos hay mis canciones! ¡Dónde ven pintor! ¡Y Ander! ¡Con arte y cultura! ¡Baby! ¡Dónde está! ¡Dónde está Rupert! ¡Rupert! ¡Ya regresó de su gira por Europa! ¡Y dónde está Rupert! ¡Saca la mano emoción Rupert! ¡Dónde está Rupert! ¡Llegó! ¡En la pantalina del escenario! ¡Mueve! 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 ¡Mueve cintura! ¡Mueve la madera otra vez! ¡Miche! ¡Mueve! 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 Que voy contigo, trabaje la mano Con esa mancha me salve Y la mancha me salve con la mano arriba La mancha me salve con la mano arriba Cheguita, salve la botella, salve la chaguita, salve la Y ya te tomas tu cerveza, toma, te tomas Sirvete yendo, sirvete yendo Cayo Romero Llegamos a la universidad del Jornal de Marta Vamos a recordar la melodión Luz propia de Cayo Romero Churito yendo Pobre hombre, dice la gente Pobre hombre, dice la gente Cuando me bebe borracho Cuando me tomas tu cerveza Así Sirvete yendo, cepilladito Pobre hombre, dice la gente Muy agradecido por las enseñanzas Y ahora, que tal que su mano está Ese hombre Que me está ahí Con tu cerveza y sus amigos Está bailando, está bebiendo Ese hombre, ese hombre Que me está ahí Ese hombre, ese hombre Con tu cerveza y sus amigos Está tomando, está tomando Y cada vaso brinde en tu nombre Y cada vaso chupa en tu nombre Y ella se llama El saludo Para Romel Rosario Salud Romel Rosario La gente de esquina Chupa rápido Que borracho De piradito De piradito De piradito San Juan Bautista Romel Alba Y Romel Rosario No sale bien Me enamoraba que está haciendo problemas Música Romel Rosario No vale llorar Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Ese hombre, ese hombre Ay pobre hombre Mucho le quiere Ya de tu sueño Sueña contigo Ese hombre Mucho te ama Ya de tu sueño Sueña contigo Quieres saberlo Yo te lo digo Cuéntame, cuéntame En las gatinas Andas tomando Quieres saberlo Yo te lo digo Ese hombre Ese hombre Ese hombre Ese soy yo Ya me lo sostengo Por eso las Las amanecidas Las tardanzas Por eso las bicicletas Por eso ahora Ya mira como está Light Y todo gordo Ya no toma Ya no fuma Ya no bebe Ahora pago pato Ahora se subirá Ahora sube y baja Y ahí No se parece el propio No llevo ni a cinco minutos Sígueme 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 Ahora sígueme El saludo para el hermano De nuestro mayor grupo Para el mayor grupo Jaime Rosario Y la señora Renato Y el hermano El hermano Me encanta En el celular Este señor Ramos Rosario Claro que señor Comachaiki Comachaiki Salud Salud Ya estamos rachas Ya estamos rachas Rúmen Rosario Que bonito pone la cintura Mi amor Hace frío Hace calor La reposa Saca de todo Salud Rúmen ¿Dónde están las mujeres? Mujeres arriba Mujeres arriba Hey Mujeres arriba Hey Hey Los dedos arriba Hey Hey Uy La super Buena Ruta Ya Originales Sorpesas tienen la vida Dice que recordar Es volver al pasado Dice que recordar Dice que recordar Y retroceder La retroceder La retroceder Te vas con nosotros Y ahora Y ahora Y ahora Queres de control Y ahora Y ahora Tengo tanto su presa Remedio Busque mi vida Remedio para olvidarme Remedio para olvidarme Remedio para olvidarme Remedio para olvidarme Y siempre Y siempre Y siempre Te me despidia Solo por ella De una edad Ayer Me fue Era mía Y hoy Ahora tiene a otro Y si Ella me emocionara Si nunca le importe Yo menos tú No le importó El pasado El colegio El estudio Y el instituto La vida Ahora le importó Sorpresas Tiene la vida Y un salón Por eso La vida Tiene la sorpresa ¡Ayer! Hiciste Todo conmigo Solo salió Y ahora Te vas con otro ¡Ayer! Y ahora Eres el otro Soy yo Soy yo Si yo ni sufrirme Borracho Es por ti Mi amor Que cada paso Que brito Se va a mi corazón ¡Ayer! Si yo ni sufrirme Borracho Es por ti Mi amor Que cada cosa Que brito Mi vida Se acaba ¡Ayer! Si yo no Si chumbo Si chumbo Es porque no quiero ¡Ayer! ¡Dinos a Dios! ¡Ay! Por ellos Por ellos Salón para mi promo Llegó la promoción Chuta rápido ¡Ey! 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 La promoción de Willy Ventura ¡Ey! 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 ¡Ay! Así se baila Así se goza Así se chupa ¡Romen Rosario! ¡Romen Rosario! ¡Romen! ¡Romen! ¡Muyo! Siéntate acá ¡Romen Rosario! ¡Romen Rosario! ¡Traiga casaca! ¡Gracias! ¡Romen Rosario! ¡Romen Rosario! ¡Gracias, papita! ¡La chela hacia arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La chela hacia arriba! ¡El hermano del mayor topo! ¡Soltearita! ¡Páilate, me la salde, me la salde, me la roja con los ojos! ¡Romen Rosario! ¡Soltearita! ¡Chupa a la chela! ¿Qué tiene tus ojos? ¿Qué tiene tus labios? ¿Qué tiene tu cuerpo? ¡Cheira Angelina Rosario! ¡Ey! ¡Ten que duele! ¡Todo para ti! ¿Dónde está el Cheira Angelina Rosario? Así me hablaba un vestido ¡Romen Rosario! ¡El casadino! ¡Como yo no! ¡La chela hacia arriba! ¡Ey! 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 ¡Cerveza hacia arriba! ¡Ey! 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 ¡Burrajos arriba! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡No, coca! ¡Buena! ¡Oh! ¡Páilá! 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 ¡Dónde estará el Busmen! ¿A qué hora te vas a emborrachar? Se parece a Bruno María Con la mano en el bolsillo Y ahora, doy los dolores ¿Quién tiene tus ojos y tus labios? ¿Quién tiene tu cuerpo? ¿Quién tiene tu pelo? Con todo ella me muere loco Muchacha carguacita Chiquita, putita Muchachita, viejita Te brinda Por fin Y ahora ¿Quién tiene tus ojos? ¿Quién tiene tu labio? ¿Quién tiene tu cuerpo? ¿Quién tiene tu pelo? Que acabo de olvidarte Pero no puedo En vez de olvidarte Y más y más me acuerdo Trato de olvidarte Pero no puedo Como dice Besar Y para no olvidarte Cuanto más borracho que no soy Más me acuerdo de ella Y ella Ella se está ahogando en mi copa Ella se está haciendo problemas a su esposa Quiere auxilio La familia La familia Rosario La familia Alba, señor Alba También Rosario Saludos para mis enamoradas Aquel parquecito Aquella casita ¿Quién será la vida de mi cosita? Aquel carincito Aquella rosita Solo yo sabré Lo que sobró por ti Solo yo sabré Y lo que lloro Y lo que lloro por ti En vez de olvidarte Más y más me acuerdo Tomo mi cerveza Y para olvidarte ¿Y para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Habiendo cantas chiquitas bonitas Para el bebé ¿Y para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Habiendo cantas chiquitas Siendo solterito Ahora Soltero yo Soltera leña El cuarto solo El cuarto solo La cama sola La carne llama la carne Y si salgas también la llama La grasa llama la grasa Ahí El pellejo allá para la grasa ¡Súper rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Rosa! ¡Chía! 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 ¡Pimpompam! ¡Pimpompam! No, pares, sigue, pimpompam Sigue, sigue, sigue ¡No, pares, sigue, sigue! ¡Sigue bailando, sigue gozando! Buen día, soltera, solterita, soltera Colanza, colanza, colanza Bueno, muy bien, muchacha Bonita, chiquita Ahí Mírala Mírala y ahora como dice Ahora que vamos a mi tierra hoy en de Chaparca Nunca me dejes, nunca te vayas Nos vamos a sentir ya de radio no menos Ya nada más hace frío Ahí me voy yo El centro más poblado del Yadama Con la gente de Yadama Tomando abajo Ahí está El único restaurante de la familia Romero Pérez ¿Dónde está la señorita Inés Alba? Ahí está ¿Dónde está los mayornomos? Mayme Rosario Está picante la pista, chiquita Sabe que la pista es otro y de mentira Oiga Llegó ayer mi perdón de San Alba Llegó a su seguridad Dítele, concha Chiquito Qué hermosa media, ¿sá? ¡Ey! Desde Grimorantia Aplázala 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 ¡Muélela! Desde Quiluapaca El Bray El viernes estamos en la Chihuahua De la gente el Bray ¡Muélela! 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 Nunca me dejes, nunca te vayas La provincia de Dios Javier, esta canción le da recuerdos a él Esta canción es una canción Es por fin Esta canción le da el profe Esta canción alguna vez en su vida le hizo derramar lágrimas a él En su juventud Esta canción escuche para mi ley nacional En España Oye, si no, que no hay una batería en el carro Hazlo así Amada, niña, nunca me dejes Amada, niña, nunca me olvides Solo te ruego como te juro Una limosna de tu cariño Solamente una limosna de amor Y yo te adoro más que mi vida Yo te adoro más que mi vida No soy de piedra que cada cien Yo también sufro como te sufrí Así como tú me quieres Así como tú me amas Yo también te amo Bravo Como que papo Solo para llorar Nuestra mamita linda Chuparré Chuparré Chía 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 de mis amores La familia Alba La familia Rosario Bailando así Cuántas veces Cuántas cosas hice por tu amor En cambio tú Me traicionaba De tipo que sí Ya me engañaba Vamos a cantar otra vez Como dice Chía Tu labio rojo Me daba a beso Tu corazón Con la gracia Me fuje Y traicionera Engañadora Como tú Sol Repirosa Engañera Traicionera Mala Mujer Jugadora Como que jugadora Si no juega nada Ni gole Todo para ellos Maquetera Majera Penadera Coño Borro ¿Dónde vas? Tira piedra Con su guayana Toma tu cerveza Yo me borraché Soy borrachito de amor Y así borrachito Me enamoré de ti A la media noche Te voy a regresar Delante de tu mamita Te voy a llorar No llores Y así tratando Y ahora por mí Si he sido tu dueño Pronto regresaré Alguien entre la nube Yo te conocí Y ahora que te conozco Me muero por mí Y tomando la otra Tomás Tomándole a vivir la otra Te llevo Y tomando, tomando Y no hay olvidar Son tres por falta de una Chupa rápido Y borrachito de amor Y borrachito de José Y ya Avanzar a tal Como dice En mi espinario Me puse En mi espinario Me puse a soñar Yo quiero agradecer A mi espinario A mi espinario Maldito Lo vas a abrir Pero de los vecinos De los papos Llegando a las mujeres Al escuchar este guaito No vayas a llorar Con los dos recuerdos De nuestros papos A Dios me retiro No sé si voy En mi firmamento Te digo Chía Chía de mis amores Cuantos recuerdos De chía En mis traducciones Chupa rápido Con la segunda casa Rosmel Rosario ¡Anda! Y ahora En el colegio Tontisiposa y Cholita Ustedes Que los lunares De mi toque En el destino ¡Muchas! Cuando tu fuiste Chiquilla Te quería ¿Cómo dice? Ahora que quiere Grandecita De represión Yo quiero regar De los soleros Y las soleras Ahora Fue imposible Que te alejes De mi lado ¡Muchas! ¡Muchas! A pesar que La familia Rosario Salud Cueño Cueño Gordo Rosmer Rosario Rosario Chupa rápido Ahora sí Cantemos todo Señora Si se marchó Sin lugar ¿Sabes? ¿No te escucha? ¡Apunta como dice! Si se marchó Sin lugar ¿A mí? ¿A por esa carita ¿Cómo dices? A la cual Laquitas hay, laquitas hay, con mi tinta traicionera ¡Pero! ¡Solver! ¡Solver! ¡Que la lista de este lugar! ¡Solver! 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 ¡Usted es! ¡Que la lista de este lugar! ¡Solver! 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 ¡Juerde! ¡Ahora! ¡Llamo aquí! ¡Llamo allá! ¡Nadie en la que te contesta! ¡Salud, mi amor! ¡Salud! ¡Llamo aquí! ¡Llamo allá! ¡Nadie en la que se aparece! ¡Solver! ¡Solver! ¡Llamo allá! 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 ¡Llamo allá allá! ¿Qué pasa? ¡Escuchen! Otra vez, otra vez, ustedes, ahora Todo el mundo se admira ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo no me admiro yo? Ustedes Dicen Hay que todo se acabará Al fin no nos olvidará La bola, la bola, la bola, la bola Es que solita se acabará Otra vez, otra vez, otra vez Allí todo se acabará Al fin no nos olvidará La bola, la bola, la bola, la bola Es que solita se acabará La agenda de Amashka Saludos Javier Javier Para la agenda de Amashka ¿Cuánto recuerdos a Amashka? Yo no quiero volver Yo no quiero volver Saludos Mejor recuerdos a Amashka Saludos, gente Un 3 de mayo Un 3 de mayo Mi corazón te conocí ¿Qué sabes? Mi corazón te trae Qué preciosa mujer Muy gordo Preciosa mujer Así habrá sido mi destino Para quererte a ti Con un beso y un abrazo Mi corazón te trae Mi corazón te trae El saludo para Roswell Rosario Chupa rápido A la chispa Chispa Ahí está Bremer Otra vez Otra vez Otra vez, otra vez, señor Fuerte y claro El saludo para Mi corazón te trae Mi corazón te trae Mi corazón te trae Tu pelito Tu pelito, tu pelito, tu pelito, nada que ver Ya no tiene perdón de Dios Tu cuerpito, tu pelito, tu pelito, nada que ver Ya no tiene perdón de Dios Maldito el día en que la conocí La patina González Para la gente de Egipta ¿Dónde la marcha de Egipta? Rote Cuando, claro Peñita, recuerdo Monter Maguña La señora La señora Ay, señor Eso toma Ay, culebrita, culebrita Venenosa Ay, culebrita, culebrita Venenosa Tus venenos a mí me hacen Que te olviden Tus venenos a mí me hacen Que me alejen Tus venenos a mí me hacen Que te olviden Tus venenos a mí me hacen Que me alejen Siga, siga Ay, culebra Ay, vígora Chachas Chachas, tu cariño Hazle las chachas Chachas, llamasta Chachas, llamasta Ay, tú me salvas Sin quebrara Por eso la dejas Chumar, tranquilo Que borracha Con tu rumbo Es súper buena onda Desde el corazón de Coyique Llegando a la sotera Palomita 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 Por casa Palomita 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 Por casa Por querer volar tan lejos Que tengas mi cariño Rosal 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 Arrepentida Venga a buscarte Arre 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 Arrepentida Venga a buscarte Vamos Porque tan temprano Pienzas abandonar Porque tan temprano Pienzas tu olvidarte Porque tan temprano Pienzas abandonar Porque tan temprano Pienzas tu olvidarte Te sigo de la vida Cervecita Cervecita de gran Tomarás tu Eso no se toma Sin saberlo Si es que tu la tomas Carapesta Veinticinco lujas La botella Cervecita de gran Tomarás tu Eso no se toma Sin saberlo Si es que tu la tomas Carapesta Veinticinco lujas La botella Si chica Brumel Maguiña Alba Ruso Alba Cerrón de Rosario Bianca Ríez 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 Yipta La gente rita de Yipta Chupa, ropa, chupa Esa Pa'ca, pa'ya, pa'ya Pa'ca, pa'ca, pa'ya Sigo que lleno Pepita, lupi, chirri Esa Vueltina 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 Siga vueltina Dónde va la soguera Más allá Así no más no se saca la vuelta Así no más no se saca la vuelta Porque te caigo Llegas a ver Y la vergüenza es para mí Así no más no se saca la vuelta Así no más no se saca la vuelta Porque tu marido Llegas a ver Ojo perro Te va a tener Muévete No seas así Muévete Así, así Muévete No seas así Muévete Así, así Muévete Y no quiero más Muévete Soy cariño Se va Y la gente Muévete Dale tú, dale tú Aca se manda Llegó el saco largo Él es Su socio De Cayo Romero Allá El que vende carros y cuerdas Gracias a Romel Rosario Dale cicatriz Dale, dale, dale Romel La señora ¡S fråga blanca! Y pal! Rufna Gracias a Sonidos Treeu Fueijado Iván Poptor El sonido está bien presenta al zapolar de Vila Plano ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, un salón para el cruce! ¡Un salón para el cruce! ¡Y la super presenta! ¡Muévete, muévete! Saco, saco, saco el árbol te dice Saco, saco, saco el árbol te llama Saco, saco, saco el árbol te dice Saco, saco, saco el árbol te llama ¡Ay! Saco el árbol te dice Lava la ropa, trancha la ropa ¡Pru, pru! Otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita La gente linda de Giza Ruma Hermaguita Barba Ruma El Agua Ruma Rosario Blanca Reyes Reyes Blanca Blanca Reyes Chupa Rápido Chupa Rápido Salalla Chala ¡Glalala! Pasen a la cocina Tienen sus cervezas ¡Uy! Hoy la cerveza completamente gratis Gracias a los mayordomos Así es señor Podemos robarles saludos para todos los mayordomos Y los donantes Y la gente de Gita